Muy buenas putitas mías, aquí de Pawners y estoy con Crash. Hola a todos. Vamos a jugar aquí al FIFA, otra vez. No os vais a aburrir porque FIFA es el mejor juego del mundo, putas. Eh, vaya agresividad contenida. Y yo antes que estaba jugando con control dos botones por error, y aún así iba ganando 1-3. Muy bien, chaval, muy bien, vamos, chavales, vamos, vamos. Sabes que tengo una potra con este. Sí, sí, lo sé, sé que tienes el potra con el Barça. No es habilidad, es potra. El viejo de puta. Vamos, chavales, vamos, Munitis, que por muchas entradas que tengas, mejor que te las hagan. Fuera de juego. Fuera de juego, chaval. Estaba en línea. Estaba en fuera de juego, pero, guau, exagerado. Y eso también es fuera de juego. Qué va, no has visto al jugador de abajo. Y gol, gol, gol. No, tío, venga, tienes una potra. Tengo el Barça. Ja, ja, ja. Sí, ultra fedefensivo. Bien, bien. No, tío. Y mi jugador metiéndose en tu portería, chaval. Venga, tío, ¿por qué mi jugador se retrasa ahí solo? ¡Ven! ¡Potras, que no, potras! ¡Venga! Venga ya, tío. Esa idio, tío. Te jodes. Eso no es potra. Más potra es la tuya de poder haber dado a dos palos. Menuda hostia. A ver, me has hecho falta, tío. Es un Gaylord, tío. Dos veces en el palo, tío. Mierda, ¿qué hago, tío? Si tira algo a tomar por culo. ¿Cómo que no es córner? Pues claro que no es córner. Yo no la he tocado. Falta. Falta, chaval. Pero, tío. No, venga, ¿me marcas ahora? ¿Qué vale? ¿Ha sido falta? Sí que tenías algo. De sobra. No. ¿Pero a dónde vas, chaval? ¡Venga! ¿El empujón qué, tío? Es que si empujas con el hombro no es falta. Ah, no, entonces... ¿Y con qué voto lo das? No sé, no le da ni... Falta. Es que me he dado la vuelta. ¡Me he dado la mano! He hecho el regato de dar la vuelta. Roja, chaval, roja. Que te fuck en la boca. Que he tenido oportunidades de marcarte y no te he marcado por un puto palo de mierda, tío. Para algo están los palos. Tú también dices por un portero de mierda. Para algo está el portero, ¿no? Falta. Nada. Falta, chaval. Porque la estaba golpeando a Munitis. Que si no... Que Munitis no llegaba, chaval. No llegaba a Munitis. Era muy pequeño para eso. ¿Qué haces, chaval? Nada, ahora sale tu portero y ya está. No la puedo coger. ¡Qué malo, tío! ¿Por qué se me frenan los jugadores? ¿Por qué mi jugador no ha llegado a la pelota? Imagínate por qué el mío tampoco llega. No, pero el mío se estaba moviendo. Parece que estaba diciendo... Siempre estábamos hablando de putos. Potras, eres un potras. ¡Que no llega, tío! ¿Llegas a marcar y eres un potras? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces, chaval? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, tío, esto se lo ha descontado. ¿Qué dices, chaval? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para, tío, ladis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pringa! Eh, porque no le he dado cuando... O sea, hay que darle cuando estás dando al botón de tirar. ¿Pero qué falta me habías hecho? No te he hecho nada, pero bueno. Se lo ha inventado. Venga, si lo ha cogido un jugador mío y uno empieza a andar tan normal, ¿verdad? Que esto... Parad de hacer el gay, tío. Para nada. Ayuda a dos tiros. A dos botones. Prefiero ir a jugar a dos botones y ya está. ¡Aspalta! ¡Ya, ya, ya! Chaval, llega a quitar la ventaja y me cago en todo. ¡Venga, tío! Si es que te he hecho un regate y llega... What the fuck? ¡Venga, tu madre! ¿Y cuánto vas? ¡Cero a cero! ¡Falta, falta! ¡Ja, ja, ja! La tomad por culo, pelota. ¿Te imaginas que te llega a marcar de cabeza desde ahí? ¿Alguna vez he marcado incluso desde fuera del área como un itis? De cabeza. ¿Qué haces, matado? Que no, matado, no entraba. A ver, iba para adentro, pero entrar no entraba. Para algo está el portero y dirás... Si no estuviera el portero... ¡Otra oportunidad, tío! No, 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 le ha dado un jugador mío. Falta. ¿Por qué lo has hecho? No, 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 no. Iniesta tomar por culo. Iniesta para afuera. Bueno, Iniesta nunca recibe. Iniesta para afuera. No te queremos más. Si me hubiera retrasado iba... ¡Hostia, tremenda! ¡Venga! Y uno estaba diciendo fuera de juego. Para nada, era línea. Como mucho. ¿Se la está mamando? Se estaban llevando por delante a Valdez. Mira, no es fuera de juego. Estaba este. ¡Fuera de juego, fuera de juego! Se destaca... ¡Venga, tío! Te regala un gol. ¿Por qué has tirado hacia allá? ¿Por qué has tirado hacia allá, chaval? ¿Por qué te regala un gol? Ya está. Ay, por Dios. Jaque no. Pero si le ha dado el pase. ¡Mierda! Sí. Ahora no te queremos. Ni gol ni polla. He aprovechado un fallo tuyo muy gordo. ¿Cuál? El del regate. Primero he evitado un gol. Y luego he marcado el gol. ¿What the fuck? Fuera de juego. Era fuera de juego. De toda la vida. ¡Venga! Es que me he puesto delante haciéndote presión. Sí, encima... He dicho que estaba haciendo presión. Venga, ¿por qué no te ha pasado? Si hubiera pasado abajo, gol. Si la hubiera pasado, gol. ¿What the fuck? O sea, si la hubiera pasado, gol. Así de simple. No como sería este. Para nada. ¡Golaco! De Xavi. Sí, pero voy ganando. Así que no rías. Ja. A unos cuantos goles. Bueno, a uno. Para ser exactos. No, es que primero unos cuantos goles. Aparte de no ser exactos. No era. ¡Gol! ¿Qué? Eso se llama jugadón. ¡Guau! ¿Cómo te he metido el pie? Sí, por el culo. Venga, tío. ¡Qué potra! ¿Ves cómo tienes potra? De todo el mundo, tío. Ahí. Porque les he movido yo. ¡Guau! Llega a ser gol. Tío, ¿en serio? Tienes más chorras que la perra. Venga. Espectadores, apostad. A ver cuántos palos da en todo el partido. Que los cuente, eh. Eh, contar todos los... Guau, tío. De momento van tres. Hasta ahí hemos llegado. Luego ya, contad vosotros solos. En serio, tío. Eso era... ¡Guau! Es que eso era gol, tío. Para nada. Es que primero has llegado... Faltado. ¡Gol! Eso sí que iba a ser gol. Eso es roja. Tiene amarilla, tiene amarilla. Lo mío ha ido perfectamente, tío. Es que se lo paso fast. Acabas de echar a pique. Ya, pero ¿por qué coño lo hace, tío? No sé. I don't know. I don't know. Mr. Troll is here. I'm Mr. Troll. Para nada. Estaba el de arriba. Pero... Sí. What the fuck? Le ha dado en los cojones a mi jugador. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo me pites roja? Roja. Tío, a ti no te pone rojas. Y eso, que te las me dices mucho más que yo. Primera falta que te hago... Bueno, tengo que sustituir a uno. No, que no, que nadie está durmiendo. Ya lo sé. Falta. What the fuck? También podéis contar cuántas veces digo what the fuck. Otro gol. Ahí va. Ahí va. ¡Qué potra has tenido! Y además ha sido falta, tío. Me has dado con los pies fijos. Sí, pero no he podido. No he podido. No he diado aún. Sí, me has dado. Pero ¿por qué se retrasa tanto mi jugador? ¡Gol! ¿Qué va, chaval? ¿Qué va, chaval? Primero ha sido un penalti. Luego, esa jugada, llegada fijo. Si no me hubieras hecho penalti. Mira, mira, mira. Y encima no ha pitado penalti. No había ángulo, tío. Sí que había. ¿Qué dices de que no hay ángulo, Blady? Que no hay ángulo es cuando no tienes posición para tirar a la portería. Bueno, adentro de la portería. No, ya mentes. A saber. Mira, si es que son retrasados. ¡No! ¡Qué buena! ¿Qué le falta a mi propio portero, tío? ¡Ha sido épico! Ha sido épico, chaval. Ahora le tengo que marcar otro gol. ¡No! ¿Qué falta tienes? Chaval. Yo no he hecho nada y se ha tirado. ¡No! ¡Venga, ya, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué calidad! De mis propios jugadores, tío. ¿Cuál? De tus propios jugadores, nada. De tus propios jugadores, la falta. ¿Sabías que desde ahí te podía marcar gol? ¡Sí! No, si es que tú te piensas... No, es que no sé por qué no coño no ha salido. Y es chaval. Pensaba que se había marcado. Es que ¿para qué le haces falta a tu portero? ¡Qué coño! ¡What the fuck! Puedo de juego. ¿Qué? Ahí, ahí. Es por el juego. Tío. Este gol sí que era de charla. ¡No! ¡Soy Mr. Troll! ¿De qué te ríes? Eres Mr. Miyamoto Troll-a. Yo no te voy a dejar ya que metas, ¿eh? Gilipollas. Ya no me da tiempo. ¡Roja! ¡Roja, Puyo! ¡Dale, a la calle! Ya no me da tiempo. ¡Ah, sí, sí! Tengo otro. Uy, ya no tengo... Ya no tengo pichichis. ¿Qué va? Si Puyo no es pichichi. Puyo es defensa, chaval. Gracias por hacerme eso. Pues eso, ya no tengo dicesas. Es que no sé qué dices de pichichis, chaval. ¿Te has fumado? ¡Oh! ¡Oh! ¿Te está dando un orgasmo? ¡Oh, no! ¡Ah, fuera de juego! Para nada. Estaba en línea. Me he fijado en el tuyo. Roja, eso es roja. Llevo tres. Controla, ¿eh, chaval? Controla. A ver si es que no había peligro. Ibas tú directo a falta. Eh... Eh... ¿Ha sido falta? Sí que has tenido un macho a agarrar por mi portero, tío. Para nada tú, que le has hecho falta a tu portero. En la vida es real eso no pasa, pero bueno. ¿Cómo que no? Que un tío va a hacerle falta, igual el portero se asoma y la joden. Eh... Falta. Para nada. Falta. Tío, iba a ser jugada perfecta. ¡Ven! Ya no puedo hacer falta. Espera, que tengo que cambiar a un jugador que tenía más y ya. Eh... RTI, veamos, RTI, aquí hay uno, Cristian. Qué suerte tienes, tío, por favor. Has tenido la más suerte del mundo, tío. Las jugadas. Para nada. ¿Por qué están todos en fila? Dos goles te tenía que meter. Es que hay pocos jugadores. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.